No todos los candidatos vacunales llevan una tercera dosis de reactivación, pero en el caso de Abdala, su protocolo de investigación sí requiere aplicar el producto por tercera vez en los sujetos incluidos en este estudio. Es la dosis que culmina el esquema y es como una reactivación de lo que hicimos en la primera y la segunda dosis para que suban un poco más los niveles de defensa con respecto a lo que estamos inmunizando. Desde el lunes último se comenzó a aplicar en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma la tercera dosis inyectable de este inmunógeno, que fue el segundo de Cuba contra el SARS-CoV-2 en pasar a la tercera fase de su ensayo clínico. Pese al avance, se dejan claros mensajes a la población cubana, pero sobre todo a las provincias del oriente donde se desarrolla el estudio. Aunque se esté recibiendo tercera dosis, tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas que están orientadas en la prevención de la COVID. Hay que seguir usando el naso buco, seguir manteniendo el distanciamiento social y continuar con el lavado de las manos. Luego de la tercera dosis se mide la variable más importante que es la eficacia. Por eso en este momento sigue siendo vital que los voluntarios incluidos mantengan comunicación con los participantes y expertos para recibir reporte en cuanto a la respuesta inmunológica. Catiusca León, en directo.